En las instalaciones de la EFA estudian y están internados 125 alumnos, quienes cerraron el acceso principal, manifestando que están mal atendidos y tienen carencias, por lo que exigen el cambio de autoridades. Padres de familia llegaron a apoyarlos al conocer las acciones que habían tomado. Lleva casi dos años estando aquí como director y nos hemos dado cuenta que no funciona. Nos mandaron un militar sabiendo que esto es una escuela de agronomía. Todas las inconformidades que hemos tenido durante este tiempo. Yo soy de tercero, llevo tres años estando en la EFA interno, y he visto desde que entró el director no ha habido mucho cambio durante este tiempo. A veces nos hacen falta los concentrados, alimentos para el ganado, y en cultivos nos hacen falta semillas, fertilizantes, todo lo que se lleva a cabo para tener una plantación. No les dan buena alimentación, no les dan herramientas, todo, todo lo tienen que llevar a ellos. El director aseguró que se entablará una mesa de diálogo para que se expongan las dos versiones del caso. Inmediatamente informé al Ministerio de Agricultura, al cual dependemos, informándome que van a mandar una comisión. Los jóvenes están en sus derechos de petición y van a ser escuchados. Por una Guatemala en paz informó Eduardo Samchun con imágenes de Brian Stolinski. ¿Qué quiere el director? ¡Qué quiere el director!